Por tanto, si usted me saca, eso es como si le sacó el caso de Filesa. Por cierto, el Partido Socialista es el único partido de España condenado en firme por corrupción. Detector de verdades, señor Casado. El caso de Filesa es una sentencia firme. Detector de verdades, señor Casado. Es que yo, si usted me dice si eso es una mentira, Timesport, Filesa... ¿Sabe la diferencia, señor Sánchez? Que cuando se investiga a alguien de mi partido yo lo expulso. Y usted lo hace presidenta del Partido Socialista. Porque la señora Narbona está investigada por un desfalco de Aguamet y usted lo ha hecho presidenta del partido. Ustedes ya sé que son de ir a acompañar a la cárcel a los que meten en la cárcel. Venga respeto por la reputación de las personas, señor Casado. Disculpe, respeto el suyo, que es el que empezó aquí a soltar cuestiones de corrupción siendo el partido más corrupto de España, que tiene 5.000 millones de euros supuestamente defraudados según la auditoría interna del gobierno de la Junta de Andalucía, que implica 500 altos cargos socialistas de la izquierda y sindicales. Gracias. Gracias.